Ya hace dos meses que estamos arrancando, así que ya ahí estamos trabajando con los muchachos. Bueno, hemos estado aprendiendo este curso que dictó el profe Sergio y la verdad que ha sido algo bueno en particular para mí porque he podido aprender esta capacitación y bueno, todo el desenlace que se hace, el tema de electricidad y eso. Fue algo bueno el tema de la capacitación esto porque para mí, porque pude aprender y para tener también una salida laboral y poder, digamos, hacerlo. Gracias. 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 Gracias.